No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Max, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue Toda estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Uno con voz misteriosa habló Bruno Tu cuentas la historia o lo hago yo Lo siento mi vida es lo tuu Sé que pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Toda en un huracán Fue un día feliz pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Me he ido al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro el don de ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Terror en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno, no, no Él dijo serás mansón y justo así fue Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien Las profecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar Oye María no va a llegar Él vio en mí un amor imposible pactado al fin Enlazos con otra Casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh Bruno Si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Y sabré la tu amor Llegó a la mesa Yo no puedo oír Yo no puedo Pero estás y lo puedo oír Y tu понимаю Yo no puedo oír No puedo oír Yo no puedo oír Y atrás Te siento No puedo oír No puedo oír No puedo oír Con otra No puedo oír Enlazos con otra De ti ni un Cage Enlazos con otra Chérica Pero en verdad llegaron No hablemos de Bruno Porque hablé sobre Bruno No hay que hablar sobre Bruno No debo nunca hablar de Bruno